Buenas, soy Isaac. Hoy les voy a mostrar cómo hacer enchiladas rápido. Perfecto si tienes poco tiempo o voluntad, ¿vale? Vámonos. Necesitas pollo, un queso de su elección, un pimiento, ajos, bien picaditos, la crema agria, y salsa de enchiladas, porque soy perezoso y solo tengo dos finitos, pero siéntase libre de acero en casa. Oh, casi me olvidan. Primero, caliente el horno. Horneo el pollo. Ya está hecho. Entonces, crucear las verduras pequeñas, verduras pequeñas. Sumerguen las tortillas en la salsa para enchiladas. También se puede poner salsa picante en la salsa. Normalmente me gusta chonula. Coloca la mezcla en el centro de Turquía. Comerlos en un plato o algo. A continuación. supréalas con el resto de la salsa para enchiladas. mezcla los ajos y la crema agria. Poner esto en la parte superior. Así, ¿vale? Hola, ahora tienes enchiladas. Hola, ahora tienes enchiladas. Hola, ahora tienes enchiladas.